Hola, ¿qué tal? Soy paciente del Dr. Mario López. Esta es mi tercera sesión. Yo inicié justo esta semana con un dolor muy intenso en la espalda baja y mucha tensión en la columna. Y hoy les puedo decir que me encuentro muchísimo mejor con únicamente tres sesiones. El doctor es bastante profesional, muy efectivo y el equipo de chicas que trabajan con él también. Son muy serviciales, me he sentido muy bien y estoy muy contenta de haber decidido tomar este tratamiento.